El exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez al parecer ocasionó un accidente de tránsito que le costó la vida a un motociclista en zona rural de Pelaya. Humberto Jiménez falleció a consecuencia de las conducciones que soportó a la altura de la cabeza luego de colisionar con una vaca en el corrimiento de San Bernardo. Pese que fue auxiliado y trasladado rápidamente a un centro asistencial, los galenos confirmaron su deceso. A agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron las labores forenses.